Hola a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Bueno, esto es un aviso para deciros que no os he abandonado, que sigo por aquí, pero que bueno, entre unas cosas y otras no he podido hacer vídeos en lo que es la semana entera, pero para esta tarde espero poder hacer el que os dije, bueno, que en un comentario me pedían si les podía enseñar cómo hice los primeros doodles esos que puse de los animalitos y demás, pues espero que para esta tarde pueda hacerlos. Y si no, también tengo pensado otro vídeo de otro comentario que me dijo que el vídeo ayude y demás, pues poder hacerlo para esta tarde, ¿de acuerdo? Así que bueno, para que sepáis que sigo por aquí, que no os he dejado tirados. Y bueno, pues eso es todo. ¡Chao!